JJTRD22, canal de yo ¡Gracias! 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 ¡Canta, José Canta de Guabaychupo! Gracias, aquí está bien, pero que nos ayuden con el silencio. Ayúdenos con el silencio, eso es. Sabíamos que tenían este grito atragantado, por eso que entendemos su euforia y toda esa dinámica. Como bien dice el señor, un mes, pero había que dejar que el fútbol hablara. Y hoy día habló. Y el fútbol, esta tarde, dijo que José Cardán es el campeón del fútbol de red. ¡Canta, José Canta de Guabaychupo! 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 El mejor alquiler de red, el Coyolo. Este campeonato se lo llevamos a toda la gente de la Cardán. Los costó, nos sacamos la chucha, pero aquí estamos. Y campeón, compadre de red, un saludo a todos, red, cardán campeón, papito. ¡Lo mejor aquí de red, Cala Cardán! ¡Ea! ¡Vámonos! Eso fue gracias a la constancia, mi hijo. Gracias a la constancia de todos, la responsabilidad. No se peleó cuando se tenía que pelear, todos tranquilos. Y esos son los logros cuando uno le pone, le pone fenómano, mi hijo. No violencia, pura amistad. Vale, gracias. La celebración del año es lo más lindo de terminar con un campeonato. Por el trabajo que se ha hecho. Los jugadores, la directiva. Este es el logro que se ha llegado por tener un título. Muchas felicidades a todos. Estoy contento por el título nomás. Grande la Cardán. ¿Tiene de ese partido del año? Sí, bueno. Ahora vamos a celebrar nomás. A la sede. A la sede. El año, el título, todo. Bien, bien. Excelente. Estaba todo... El equipo estaba muy comprometido ya con ganar. Ya habíamos... He esperado mucho. Habíamos hecho todo para poder salir campeones. Y se dio una instancia con este campeonato. Debe salir campeones, no tiriti. Aquí contento con el equipo de mi corazón. De haber salido campeones en el 2017. Un partido rosado pero feliz. A todas las felicitaciones de toda la gente. A los jugadores, a los hinchas, a todos. ¡Vamos Cardán que se puede este otro año! ¡Vamos por el otro campeonato! Saludos a todos los caros de la Cardán. Aquí con mi primo. Bueno, yo pienso que la fama es chimí, pero no. Saludos a todos. Disfrutemos el triunfo. Se luchó alto en el campeonato. Pero alto y bajo. Pero aquí vivo. Aquí están los frutos. Somos campeones. Gracias por la Cardán. Por aceptarme en todo. Y por luchar cada partido, cada partido. Para salir campeones mierda. Saludos a la Cardán con Chutumare. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos campeones otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!